Nico, dime, ¿estás avanzando con la ropa para el casamiento? Sí, estoy avanzando con lo tuyo, pero no me apures con el tema del casamiento que tengo un millón de encargos de la señora. Y la única manera de llegar con todo es sin presiones. Alicia, la señora, tiene como 80 modelitos para ir tirando. Yo no tengo un solo traje y Lorena necesita probarse ese vestido de casamiento. Mira, conmigo no te hagas el desesperado por casarte que yo no soy tu padre. Hola. ¿Qué tal? ¿La vieron a la mamá? Se sentió un poco mal, creo que está recostada en su cuarto. ¿Pero qué pasa? ¿Que le han dado un mareo otra vez? Sí, estaba un poco desbordada de trabajo. ¿Y Francesca? Yo la vi salir hace un rato. ¿Aldo? Aldo no está, no está Aldo, me parece. ¡Perucha! ¡Oh, peruchita! ¡Pela, pela! ¡Oh, cómo está! ¡Está flaquita! ¡Guárdala, pracho, parece que tú escarpaniente! ¡Está ir manchando, fin! Sí, finita, no te preocupes, que estoy muy bien. ¡Flaquita, le dices! ¡Es una doble pechuga encantadora! ¿Y este atrevido de dónde salió? Un gusto, Paco llamó a Andrés. ¡Ah, Paco! ¡Está magrísima, no la nota! ¡Viene, qué te farosa! ¡Algo para manchar, eh! ¡Vamos a comer, vamos a comer! ¿Quién te manda saludos? ¿Quién? ¿Dónde vas? ¿Vos te estabas haciendo el galán con mi prima? ¿De qué estás hablando, Ana? ¡Ay, de qué estoy hablando! No te hagas el otario conmigo, eh. Lowense me lo estaba por decir y se cayó para cubrirte. Decímelo, decímelo porque me voy a enterar. Yo no sé de qué coño te llamaba la mala. ¡Ah, no sé! ¡No sé nada! Yo no sé nada. ¿Vos caíste de un catre así en el medio y así llegaste a la vida? ¿Qué? ¿Qué? Mira, los tan tortolitos que eran y ahora se llevan como el culo. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Yo sí. Yo ni bien los vi. Pensé, Ana y Córdoba van a estar juntos hasta que la muerte los separe. Mirá cómo andan ahora las patadas. Y sí, pero parece que los 40 son años de confusiones. El mundo está todo patas para arriba. Todo el mundo está en guerra. La sociedad dividida, llena de odio. Y acá por casa parece que nadie está con quien quiere estar. Estuve pensando, Lucía. Me gustaría hacer una de las caminatas de campaña con Pedro. Que me acompañe. Yo preferiría que no uses a Pedro para ganar votos. ¿Por qué me hablás como que... Como si yo fuera un canalla? ¿Por qué me mirás así? ¿Por qué me tratás así? Quiero salir con mi hijo para que tome un poco de aire y vea a su papá realizado con su vocación de servir a este país. ¿Cuál es el problema? ¿No comiste nada? No, no tengo hambre. Gracias. ¿Es postre? ¡Nelda! Estoy bien así. Agarra el chancho. Ahora, si me permitís, si no me gritás, usás berrinche para que pasemos tiempo juntos. ¿Sí? Me voy a ocupar que tengo cosas que hacer. Aprovecho. Mira, lo de fueron felices y comieron perdices es el cuento de fantasías más falso del mundo. El antónimo de amor no es odio, es matrimonio. ¡Ay! ¿Y el poeta? ¿Por qué te haces el disépolo ahora? Y es que es así, pichón. Ahora, lo que no entiendo es por qué siguen. ¿Por qué algo te pasa cuando estás enfrente del amor de tu vida? ¿O no? Y si eso no te pasa, ¿por qué siguen? No sé. Quizás siguen para no estar solos. A ver, no todo el mundo encuentra el amor de su vida, Paco. Yo creo que sí. Solo que algunos eligen hacerse los pánfilos. No se te ocurra volver a mentirme. No se te ocurra volver a dejarme. Mirá, el amor es siempre medio rengo. En las parejas siempre hay uno que ama más. Francesca ama más. Lowenstein ama más. Córdoba ama más. El tema es que cuando pasa eso, el que no ama, finge. O cuando uno engaña y el otro es fiel. O cuando uno está perdidamente enamorado y el otro está, no sé, cómodo. Todo eso estalla, nene. En algún momento las parejas sin amor estallan. No sé, también está lleno de parejas que están juntas porque sí. Porque están bien, porque se acompañan. No hay fuego, no hay pasión, pero se entienden. Mirá, yo, si no hay fuego, me pego un tiro. ¿Estás seguro, no? Digo, no quiero traerte más problemas. ¿Estás hablando en serio? El único problema que puedo llegar a tener es si te ve mi madre. Si te ve mi madre, sí. Eso sí, es un problema en serio. No va a pasar. No va a pasar. Gracias. Gracias por respetarme. Y bueno, por respetar a todas las mujeres. Terminada, me respeto. No sé, cada uno hace lo que puede. Nadie quiere llegar a mi hijo solo, yo tampoco. Ay, pero mi amor, te acaban de parir y ya estás pensando en la vejez. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé.